Espacio Sonar Que pena me da saber Que sigues pensando en mi Que aun sueñas con volver Que no dejas de sufrir Me han dicho que te va mal Que sufres sin mi querer Que no eres ni la mitad De lo que tu fuiste ayer Bastante sufrí por ti Pero ya me siento bien Ahora te toca a ti Llorar como yo llore Cuando te fuiste de mi No te importo mi dolor Hoy te toca a ti perder Pagas por tu gran error Es precioso amor Es precioso amor El tiempo te demostró Que yo tenía la razón Que nadie te iba a querer Como te quería yo Y a pesar que te rogué A mi nada te importó Tuviste a Dios nada más Mataste aquel gran amor Bastante sufrí por ti Pero ya me siento bien Ahora te toca a ti Llorar como yo llore Cuando te fuiste de mi No te importo mi dolor No te importo mi dolor Hoy te toca a ti perder Pagas por tu gran error Es precioso amor Es precioso amor Ahora me toca a ti Llorar como yo llore Ahora quieres regresar Después que yo te rogué Ahora te toca a ti Llorar como yo llore Sufrí por ti en otros tiempos Pero ya me siento bien Ahora te toca a ti Llorar como yo llore No me provoques de nuevo Sinceramente te digo Que ya yo me curé Es precioso amor Oye Y ahora vengo Con Macambila Juntos pa' gozar Es precioso amor ¡Echa! Es precioso amor Vaya fortuna y error Llora como yo llore Envuélvete en llanto Que ahora yo reiré Llora como yo llore Quisiste jugar con mi corazón Llora como yo llore No siento en el alma Pero no tendrás perdón Llora como yo llore Es precioso amor ¡Nana! Se cambiaron los papeles Ahora te toca a ti Yo sé cuánto vales y lo que tú eres Ahora te toca a ti Ahora yo seré feliz Ahora te toca a ti Buscaré a otra que me quiera Ahora te toca a ti Para olvidarme de ti Es precioso honor